Game Shakers Pongo tus pantalones de adulto y actúa como un hombre Hola, Super G ¿Y dónde está tu fabuloso Jeff? Está por aquí, cariño ¿Quién se llamó a mi Jeff? Hola, Super G, soy Gensi ¿Gensi? Ambos pilotos abandonaron el avión, así que Grimm está pilotando ¿Qué? Game Shakers, nuevo episodio, próximo jueves, solo en MIG Los calles porque está lloviendo y punto Alejate del televisor, que es que te van a dañar los ojos No comes nada que te alimenta Los papás nos preocupamos por nuestros hijos Pensado en eso, llega que el helado paleta tres beneficios La paleta que tiene, lo que ellos les gustan ¡Era fruto rojo! ¡Helado de fresa! ¡El jugo de naranja! Y además tiene hierro, fin y vitamina C Lo que ellos quieren, lo que tú quieres para ellos ¡Helado de fresa! Nuevo lagrillo, el sobrevivido para un gal Enriquecido con vitaminas, hay que, Ignacio Venga, alimentamos tu vida ¡Qué cerca! Por suerte sea No se han ido, ¿verdad? ¡Mikey! ¡Estás en mi zona de ira! ¡No te necesitaba! ¡Mikey! ¡Mi cabeza! ¡Chicos! ¡Aquí sí podemos respirar! ¡Genial! Un verdadero hombre ha llegado a fondo de bikini ¿Ese es mi papi? ¡Ojalá! ¡Él es el reflejo de la moda! ¡La elegancia hecha esponja! ¡De acuerdo! ¡Es! ¡Bobre esponja! ¡Bantalones largos! ¡Nuevo episodio! ¡Nueve 7! ¡En mi! ¡Lo hay! ¡Eso sí que es un hombre! ¡Seguimos con más locuras y diversión en mí! ¡No! ¡Bien! ¡Seguimos con más locuras! ¡Bien! 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 ¡Falzado! ¡Falzado! ¡Bien!